Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los signos de ex pareja. Primera quincena de diciembre vas a tener tu producción Géminis. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar baraja egipcia para ver la energía predominante de cada pregunta. Completamos con baraja Rider White, sacamos un consejo de los Yosem. Y por último un consejo de Lenorma que está buenísimo porque da mucha data. Te recomiendo Géminis que veas el video de la quincena anterior. Lo pincho acá arriba si tenés toda la data de lo que pasó el mes pasado, la quincena pasada. Podés ir mirando uno al lado del otro que te va a dar muy buena energía y vas a saber, por más que nada si hace mucho tiempo que no sabes nada de tu signo o del signo de tu ex, qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Muy bien. Perfecto. Vamos a sacar ahora las Rider White. Antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streamings, tarot en vivo, están súper divertidos. Acá te pincho un video del que dice cara a cara estará divertido, miralo. Y bueno, más que nada, si esta lectura te gustó, podés compartirlo a algún amigo o amiga para que también tengan su predicción. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Bien. Y queda al respecto por último. Sacamos ahora un consejo de Ojo Zen. Bien. La comprensión. Y ahora vamos a sacar un consejo de la norma. Si tú solo uno o ascendente son Géminis, este video aplica a vos. En el caso que te sientas súper identificado o identificado con la energía, claramente puede ser una lectura espejo. Caballero de la norma. Muy bien, vamos a comenzar con tu interpretación Géminis. Bueno, me sale la carta de los enamorados, así que claramente acá o vos o tu ex siguen totalmente enamorados o están enamorados mutuamente. Habla mucho sobre esa conexión que no se termina, que hasta uno puede llegar a pensar que es una conexión que viene de alma gemela, llama gemela. Donde hay un apego emocional muy grande y claramente independientemente de que en este momento no estén juntos, hay una conexión, un hilo rojo, una situación que siempre los tiene unidos para que en algún futuro vuelvan a conectar. Y esto por lo menos es el anhelo de tu ex, sabe que en algún momento van a tener una conexión nuevamente, porque se entienden, porque claramente se conocieron y bueno, ya desde ahí empezó toda la historia totalmente conectada con lo que es espiritual, con la espiritualidad. Y al salirme de la carta del apostolado veo que esta persona claramente tuvo que ver las cosas de otra manera, pensar de otra manera, ver desde otra perspectiva, porque claramente no quería cortar con esta relación. No quería estar totalmente, o sea, claramente hubo, o sea, me emociono el pensarlo porque veo que es una persona que le costó muchísimo y aceptar esta situación habrá sido una de las cosas más, más feas que le pasó. No, pero bueno, no quedó otro porque independientemente de que esta persona siga y siga pensando en que en algún momento ustedes van a volver a conectar, dijo bueno, que el destino decida, ¿sí? Que el destino decida y que la situación se dé como se tenga que dar. Y esta parte habló de la unión, de la pareja, ¿sí? De entrar en razonamiento y entender que hay veces que las separaciones se dan para una reestructuración de todo, una evolución que quizás cada uno tenga que tener de manera individual para luego poder conectarse con esa madurez y ese aprendizaje totalmente espiritual, claramente. Y bueno, eso es lo que hace que esas dos personas en un futuro puedan volver a vibrar en la misma sintonía, en la misma vibración. El anhelo de esta persona está, entiende que no es el momento ni el lugar, pero que ustedes en algún momento van a volver a vibrar. En cuanto a los pensamientos, me sale el mago y habla mucho sobre sentirse confiado, confiada mentalmente, que se va a dar esto en algún momento. Y que aunque ya ustedes hayan terminado, me sale el arcano mayor de la torre, cuando tenga una mínima oportunidad esta persona va a ir hacia vos para decirte los sentimientos que tiene, y expresarte que está ahí, independientemente de que quizás tu decisión fue otra, o la de irte quizás. Y bueno, el mago nos habla mucho de que todo lo podés, todo lo vas a conseguir, todo lo supera. Bien, no habrán capacidad de amor, de ganas de trabajar en la relación, una visión a futuro, habilidad para seducir, capacidad de convicción, iniciativa, labia. Son estas capacidades que tiene un mago y que sabe que puede disponer de lo que se necesita para conseguir sus objetivos. Entonces, claramente, sabe que por ahora queda más que esperar que esto se reconstruya. Cuando sale la carta de la torre, más que en el área de la mente, nos habla mucho sobre dejar atrás algo que ya no va. O tomar una decisión y solucionar. Dejar las cosas que no funcionan atrás. Si antes eras muy posesivo, obsesivo, celoso, tiene que morir en vos. Porque claramente, hasta que eso no se aprenda, no se puede evolucionar y tener una relación sana. Después, ¿qué más habla? Habla mucho sobre hacer las cosas de manera diferente. Total, tomar la decisión con firmeza de soltar eso que no te hace bien, que no te hace evolucionar, no hace evolucionar una pareja, nada. Y la torre habla mucho de eso, sobre soltar. Pero, nos da también el doble mensaje de que si en un futuro ustedes vuelven a conectar, van a poder volver a arrumar otra torre con otros cimientos más sólidos. Donde claramente esos errores que fueron y pasaron en el pasado no van a volver a pasar otra vez claramente. Y lo podemos ver también con lo que es el dos de bastos invertidos. Una persona que prefiere no estar todo el tiempo mirando atrás. Prefiere estar en un estado ahora meditativo para no tomar decisiones que no van. Para estar en un modo cautela. En cuanto a las acciones, para este mes, por lo menos esta primera quincena, hará mucho sobre dejar que la rueda de la fortuna gire. Y que salga el golpe de suerte cuando tenga que salir. Dejar que fluya. No presionar y seguir con el trabajo minucioso de la paciencia y la espera. Claramente lo veo en estas cartas. No veo acción para esta primera quincena. Sí veo estar a la expectativa de tu vida. Yo creo que si esta persona tiene acceso a alguna red social tuya, lo utiliza para estar espiando y viendo tu vida. Sabe de vos, está claro. Pero no veo acción por el momento. Veo que, bueno, esta persona entiende la situación por la cual se dio el corte y el quiebre de esta relación. Pero tiene toda la fe y la confianza de que en algún momento van a volver a estar juntos. En cuanto a la carta de José, me sale en la carta de la comprensión. Vemos que esta persona entiende todo, todo, absolutamente todo. Prefirió que las cosas se den así. Abrir esa cárcel mental que hace que uno piense cosas y que se hace a todo lo contrario. Porque siempre son perspectivas las que tenemos. Y bueno, es como dejarte ir. Sé libre. Y bueno, sale la comprensión. Y en cuanto a la carta de José, el caballo. El caballero, perdón. El caballero o el hombre podría ser. Y era mucho sobre... Que más allá de que es muy probable que conozcan gente. O bueno... Que conozcan gente en el ámbito sentimental. Hay una unión entre ustedes que eso va a quedar así. Marcado, ¿sí? Marcado, ¿sí? Y... O también podría decir que aparece una persona que puede provocar un cambio radical en la manera de ver la situación. O sea que... Yo veo que este mes, claramente, por lo menos esta primera quincena Géminis, va a ser una quincena muy introvertida. Donde vas a tener muchas revelaciones en cuanto a situaciones en las que viviste y querés dejar atrás, querés perdonar, que te perdonen. Que, bueno, que claramente puedas limpiar tu mente, cambiar el chip y poder afrontar la próxima relación con más tranquilidad, más libertad. Que, bueno, claramente eso es lo más lindo, ¿no? De tener una pareja, sentir que uno es libre independientemente de la unión, ¿sí? Así que, bueno, Géminis, espero que hayas conectado conmigo en esta lectura. La verdad que no veo que tengas comunicación para esta primera quincena. Pero sí veo que esta persona claramente piensa muchísimo en vos. Sigue totalmente enamorada o enamorado. Y saben que ni bien tengan la oportunidad de aparecer, lo van a hacer independientemente de la situación en la que estén pasando. Así que, bueno, claramente, estate atento, si eso es lo que querés que pase. Y, bueno, nada, hay que esperar. Acá hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia, que las cosas yo creo que se van a dar en un futuro, quizás más tirando el año que viene. Pero, bueno, ahora vamos a ver qué sale en la lectura de la próxima quincena. Así que estate atenta, Géminis. Atento, Géminis, también, que, bueno, ya van a tener otra lecturita más. Y la rueda astrológica, que ya la saco en estos días. Ténganme paciencia, que llevan muchos preparativos. Hay que implementar mucho conocimiento y quiero que salga todo perfecto. Así que estoy dando los últimos retoques a esa lectura y ya la subo. Van a tener todos los signos una rueda astrológica antes de que termine el año. Así que me comprometo. Besos grandes, Géminis. Si todavía no te suscribiste, suscríbete ahora al canal, activá la campanita, dame ese apoyo con tu like. Así nos vemos en el próximo video. Ya muy prontito voy a hacer un video, un tolote streaming, así que no te lo pierdas. Te mando un beso enorme, Géminis. Y nos vemos en el próximo video de Ex-Pareja, primera quincena de diciembre. Hasta luego. Adiós. 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 ¡Gracias!